Un elemento muy interesante de confirmar y que probablemente nos hemos preguntado en el vídeo anterior es cuál es la utilidad de suspender con la letra U. La utilidad de suspender es poder pausar temporalmente una ejecución que estuviéramos realizando para realizar otro tipo de ejecución. Por ejemplo, en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar notepad, voy a usar getProcess y veo que notepad en este caso tiene el id3300. Así que lo que quiero hacer es stop-process. Quiero especificar que quiero cerrar el proceso con el id3300 y quiero una confirmación. Bien, lo que veo en la pantalla ahora es el clásico menú de confirmación, donde en este caso quiero ejecutar U de suspender. Por tanto, pulso U y aparece PowerShell C-Test con en este caso 2 mayor que, 2 pipes en lugar de 1. Eso quiere decir que la operación anterior se ha quedado suspendida, se ha quedado pausada y he entrado en una especie de subproceso de sublínea de ejecución donde voy a probar otra cosa. Voy en este caso a getProcess, voy a probar con la O, getProcess donde quiero ejecutar todos aquellos procesos que empiecen con la N. En este caso, vaya, sigo teniendo solo notepad, vamos a coger otro proceso que empiece con la A. No hay ningún proceso que empiece por la A. Vamos a ver si tengo algún proceso. A ver qué procesos tengo. Vamos a ver, bien, no hay ninguno más. Por tanto, aplicaciones. Bueno, voy a probar ahora. GetProcess con la A tampoco. Bueno, vamos a por uno que empiece con la N, de todas formas. Bien, si ahora pulso el comando exit, lo que voy a hacer es salir de este subproceso y volveré al menú donde se me pide confirmación de que quiero cerrar el proceso, en aquel caso notepad.exe. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Pues a veces pasa que ejecutamos un proceso y justo cuando lo vamos a ejecutar necesitamos realizar una comprobación. Ostras, estoy seguro de que quiero cerrar este proceso. Vamos primero a comprobar cualquier otra cosa. Vamos primero a comprobar si un archivo existe, si hay otro proceso en ejecución, antes de tener que cancelar esta ejecución y luego volver a ejecutarla. ¿Qué puedo hacer por tanto? Lo que puedo hacer es cancelar temporalmente una ejecución para más adelante volver a reanudarla.